chicos hemos conseguido el artefacto de la magia con esto seremos mucho más poderosos que los dragones pero tenemos que cuidarlo muy bien porque si esto llega a caer en manos de ellos pueden ser mucho más poderosos que nosotros y así perderíamos todas las guerras así que ya saben nuestra misión proteger este artefacto a toda costa ah y amigo que viniera pero aún no está aquí tengo que enseñarle aún un poco de cosas pero bueno ah ahí creo que entró a ver hijo ha llegado tarde dime por qué hola padre perdón estaba estaba ocupado en unas haciendo unas cosas perdón pero dime para qué me necesitaba es que estoy también muy preocupado la verdad padre a ver hijo si estás viendo allí abajo verás que es algo muy extraño y te lo explicaré hemos conseguido el artefacto el que siempre hemos querido tener para ser más fuerte que los dragones así que tendrás que cuidarlo con todo tu corazón y con toda tu vida entonces ya sabes si alguien intenta sacarlo o intenta hacer algo tú ya sabrás qué hacer ay morita yo ya sé que es muy difícil para ti porque creo que ustedes están saliendo sí ya sé que estamos saliendo pero no lo puedo creer o sea cómo es que está pasando eso quizás quizás es como como el caso de tu chica no sé es muy fuerte todo pero hay cosas más fuertes que todavía no sabes morita como cual a ver se lo cuento yo se lo cuento yo se lo cuento yo ay cuéntaselo dale díselo díselo a ver no sé si esto te va a gustar pero debastián es del clan de los lobos ajá y como es un lobo eso significa mira es que te lo voy a explicar así explícamelo explícamelo cómo nuestra familia de los dragones dicen que los lobos son nuestros archienemigos eso quiere decir que los los dragones son tus archienemigos no los lobos los lobos sí los lobos son los enemigos de los dragones eso significa que se vacían es mi enemigo morita no 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 puede ser no 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 puede ser no 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 es posible no no es posible tenemos que hacer algo para arreglar todo esto debe haber un error debe ser el rol no sé no sé él no se vacían no es malo se vacían no es malo ustedes están no se están mintiendo no no les creo ven morita ven yo sé que es bueno todo esto pero no te preocupes todo va a estar bien morita no si es que estoy muy triste yo yo no sé qué hacer por cierto por cierto te golpeaste te golpeaste un poco me comentaron porque se te escuchó un poco y 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 le cree. No, yo siento que no. Siento que está diciendo mentiras para parecer cool. Así como tú mientes también que tienes un montón de chicas, ¿verdad? ¿Cómo que miento? ¿Tú estás? Hola, Mats. Hola, Mats. ¿Qué tal? Madre mía. Me dijo un secreto y se fue. ¿Qué pasó? Hola. Marita, no seas triste. Yo voy a hacer mis cosas y, por favor, no le hables a Sebastián y no tengas contacto con él. Pero es que me da mucha penita porque es Sebastián. Pero voy a intentar hacerlo para ver qué pasó. Cuídate. Cuídate con él. Sí, por favor. Un perro. Bueno, Marita, nos vemos. Cuídate mucho. Ok, voy a intentar hacerlo. Está bien. Adiós, Marita. Adiós. Me dijeron que Sebastián estaba en el baño. ¿Qué está pasando en el baño? ¿Por qué se están tirando aquí papeles? Sofía, hola. Hola, Marita. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese perrito? No sé. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Qué pasó? Ya. Oye, ¿qué haces aquí en el baño de los niños? Ah, estoy esperando a alguien. ¿Y tú? ¿Estás esperando a alguien en el baño de los niños? Estoy afuera del baño de los chicos, esperando a que salga del baño de los chicos. No estoy adentro. ¿Tú sabes dónde está el baño de las chicas? No le encuentro. Sí, es este. ¿Es este? Sí, es este. Ok. Gracias, Marita. Ya. ¡Dios, Sofía! ¡Oops! ¡Oops! ¡Perdón! Bueno, no importa. ¿Qué? 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 ¿Qué acabó de entrar, Marita? Sofía. ¿Cómo que es que...? Escuché gritos. Pues Sofía, que creyó que esto era el baño de mujeres y entró, pero bueno, no importa. Sebastián, te quería hablar de algo. Lo que pasa es que... ¿Recuerdas esa cita que teníamos tú y yo? Sí. ¿Por qué hay un pollo? Ah, no, olvide. Déjalo, déjalo. No le pide. No le pide la cita, dime. Pues ya no vamos a poder tener esa cita. Pero, 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 ¿por qué, Morita? Porque hay cosas que han pasado muy feas, cosas que están sucediendo. No te puedo dar mucha explicación, pero lo único que te puedo decir es que esa cita no se va a poder dar. Morita, yo ya lo tengo todo preparado. No puedes cancelar todo así como así, o sea, ya lo tenía todo listo. ¿Qué tal si vamos a la cita y me lo cuentas todo así detenidamente? Sí, por favor. No, 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 es que no puedo, perdón, perdón, Sebastián, yo no. Morita, por favor, no me hagas esto, Morita, yo ya preparé todo y ya estaba planeando todo lo que te iba a decir porque, pues, quiero decirte cosas lindas, pero no me, no me lo puedes cancelar, Morita, vamos. No, no puedo, perdón, Sebastián, no puedo ir a esa cita, yo, yo no puedo, pero, perdón. Morita, mire el pollito, mire el pollito. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, ah, qué, 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 esto, ah, fallos. Está bien, está bien, pero escúchame, no lo puede, no lo puede saber nadie, ¿ok? Pero tranquila, nadie lo va a saber, Morita, vamos. Ok, vamos. Vamos, sígueme. Ay, Ale, ¿dónde se fue esta niña? ¿En qué parte te pudo haber estado? Yo confío en ello, a ver, yo voy a mirar por acá, mami, a ver, me subo, mami. Dale, búscala, búscala, búscala. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Mira hacia allá. ¿Pero qué hacen esos dos ahí? Y le dijimos que no podían. Ay, Dios mío. Ay, nosotros le dijimos, Morita, no estés con Sebastián. Y mírala, justo la primera. Pero ya están acá escondidos. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que esperar, tenemos que esperar. Ale, esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos, me escondo, me escondo. Y bueno, como te estaba diciendo, eso es porque no me dejaban venir contigo. Porque, a ver, Timo es un dragón, ¿va? Eso lo descubrimos hace tiempo. Pero él no podía convertirse en dragón porque tiene que encontrar un artefacto. Que ese artefacto lo tienes tú y tu familia, que son lobos. Y me dijeron que los lobos son enemigos de los dragones. Entonces, si Timo tiene ese artefacto y él se convierte en ese dragón, él podría salvar al mundo de todos los malos y así. Pero, pero pues, tú tienes ese artefacto con tu familia. Yo lo tengo, no te han contado mal, Morito. Morita. Morito. ¿Tú qué pretendes decirme? A ver, ¿qué quieres decirme con esto que me estás contando? Que si podrías decirme dónde puedo conseguir ese artefacto. Es de vida o muerte, Sebastián. No, no, no lo voy a hacer, Morita. Es en serio, no lo voy a hacer. No voy a traicionar a mi familia. Pero, pero escúchame. Tienes que, es que es para salvar al mundo, es que. No, no, no me importa. La familia nunca la voy a traicionar. La familia es lo primero, Morita. Aprende eso. Ven, ahí está Sebastián. Voy, voy a perseguirlo, voy a perseguirlo. Vamos, corre, 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 corre. Ay, espero que nadie me esté siguiendo. Donde mi padre se dé cuenta de que yo hablo con uno de los dragones. Ay, no sé qué me pueda pasar. Bueno, que todo es lo que me dio. Ahí está, ahí está Sebastián. Y, esta es la guarida, esta es la guarida de los lobos. Esta es su guarida. Y, esta es la guarida.